Buen día gente, está amaneciendo, miren lo que es esto, fueguito y allá está asomando el astro Qué hermoso gente, arrancamos a pescar, vamos, vamos, vamos arriba En vivo, en vivo, sí, decime que sí Carlito, decime que sí Dale, dale, deja de comer, ahí Carlito está con una Ahí Carlito se activó con una, Renzo ni siquiera se le dio tiempo de despertarse que ya se está activando acá Acá está Carlito No le dio tiempo a Renzo, le sacamos calzado Mal Linda, ¿no Carlito? Sí, parece que sí Qué manera de arrancar la mañana, ché Pagrecito Pagrecito, pagrecito Picó con ganas, picó con ganas Eso es lo importante Amarillo Viene ahí Lindo, Vagric Estuvo el pique, che Estuvo el pique, ven veniendo a ver Gordo Gordo está Pero, potocudo Señor Vagric Impresionante Bueno, lo sacamos y pa'l agua, y seguimos Bueno, vamos arriba, seguimos Bueno, acá está Renzo para hacer la devolución Pagrecito pa'l agua Andalo lejos nomás que te va a mojar ahí Está pelado Esa, coleteándose Bueno, acá está Renzo con otra Va arrancando en la mañana Vagre está la vía O pelea No, me parece que no No, me parece que no Qué pelita, ¿no? Está un Vagre Carucha 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 Ay, se va Ay, ay, ay De evolución incluida Ojo a la mano Está pelado No te voy a volver, no te vas a ir Eso mismo, eso, Lindo Preséntale acá Bueno, ahí se insusió un poquito Pero está arrancando la mañana Otra Carachita Vamos, vamos Están activas Están activas Bueno, vos te vas a ir Ya va pa'l agua Así como salió Te regaló Que divino Bien, Renzo Vamos arriba Seguimos, seguimos Vamos, vamos Bueno A mano, gente La forma tradicional Como empezó la pesca Sí, estamos intentando Esta jornada Esta salida Qué manera de ver pique, ¿no? Qué manera de ver pique Es el mar Es el pico Lente La estamos esperando Porque está muy fría el agua Apenas las taraviras abren la boca Apenas comen No se la estamos esperando Hay veces que ni un de la boya Arrancan a llevar nomás Y ahí, bueno Ahí las calzamos Hace un rato Ahí está jugando Miren, ahí está jugando Ahí está jugando Estamos sacando mojarra Para acá Afrontarnos Para la jornada A ver si se acuerdan las cosas Sí Y acá estamos hasta con la picada ¿Vená? ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Ven la bollita Uy, empezó a picar la boya A vuelta Ya no se puede Sí, sí Uh, sí Ahora sí, toma en vivo En vivo todavía En vivo Picadita y bollina ya Ah, sí Ah, quedó Esa quedó ¿En vivo está? Dale, va Ay Están lenta, están lenta Están lenta para comer Vos hay que estorearla Hay que estorearla Hay que estorearla No te puedo creer Casi, casi sale Qué video A ver si la podemos Están lenta Están lenta Están lenta Están lenta Están lenta Están lenta Qué linda pelea Qué linda pelea Bien, carlito Guau Qué linda Guau Que no se enreden Si, si podés ir Si podés ir Porque esta es buena Sale o no sale Acá prendió otra Renzo En vivo Doblete en vivo Mirá qué hermosa Tarucha Carlito Vamos Qué divina Que divina Están lenta Dos astilos Arriba Vamos Arriba Vos Doblete en vivo Preciosa Preciosa Dobletazo Que divino Bueno gente Vamos a hacer la devolución No, no se quiere ir Dale, ahora sí Bueno vamos con la devolución Del doblete Doblete Devolución Vamos a mojar Sí, vamos a mojar Arregála media lejito Ahí, ahí Ahí Vamos Vámonos Vamos Arriba Vamos esos puños Vamos arriba Qué jugador Bisa compañero Bien Vamos Vamos Carlito Sama Activada la banda Vamos arriba Ahí no Ahí no ¿Qué? ¿Qué? ¿Está acá? ¿Está flotó? Sí, sí Dale huásca Está quietita ahí Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¡Eso! Debo Pero viene quietita, ¿no? Sí Ahí, ahí perió Sí, torna, torna Está todo allá Vienen quietita Vienen quietita, gente Vienen quietita Quietita, bien Quietita, pero quietita, en serio Con frío ¿Qué? ¿Lagunerita ahí o no? No sé Sí ¿Tampoco? Sí Una lagunera Creo que es lagunera Sí Bien Bien Renzo Vamos 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 Acá tenemos otra Ahora ya la vamos a presentar Fotito Y al agua Vamos a ver ¿Cómo está ahí? Espectacular ¿Divina? Divina Divina, divina, ¿no? Hermosa lagunera Un poquito Y va para el agua ¿Te quiere mojar? Acá estamos, gente Va a hacer la evolución Va Ahí sale, ahí sale Está playito acá lo que pasa Ahí está Vamos arriba Seguimos pescando Vamos arriba Adiós